Temática ley, y dice así La salida Yo, 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 yo Entrando en la vida tuya, tu tranquilidad Escupiendo y escupiendo letras que es muy real Con letras más concretas recetas en tu paladar No te creas tan muy alto que la lerega le da sin piedad Y es verdad, espero que no la falle muy buena mierda Es lo que ahora placa analiza, pensa Cada uno de los detalles no hable de Mataplico la ley de la calle, hey man No ves como sale conflicto, te la pongo del derecho Te la pongo del revés, te doy una lección Pa' que sepa como este mataría Pero estar infligiendo la ley, pero na' Te muestro como sale, es más Que tu rima normal hace estilá Para que esto me lo clave, espero que no me denuncie Por mal de a tu animal, es que más Y ahora que van a contar el pa' Te matan el compaja y entra' No podés ni acortar, si otro ven un policía Y se ponen a tumblar Yo, situación Si tu rival está enfermo, ¿qué enfermedad tendría? Dices así Yo Vamos a arrancar Sé que tienes una enfermedad Pero no voy a perdonar al criminal Y sin discriminar Pero me quieren matar Y luego abrazar No lo entiendo Es bipolar Le dije que lo agobia Le enseñé la altura de mi level Pero lamentablemente sufre de acrofobia Le permití que entre en mi mente Conozca de mi historia Pero hijo de puta Padece claustrofobia Me invité en mi barrio Que conozca mi ciudad Pero tiene nitofobia Le teme a la oscuridad Con rima de mi mente Le enseñé la claridad Y de paso Le mostré toda mi habilidad Le dije Que mil paisajes en una composición Y sé que reflexione Con una oración Para que al fin me salga Que tiene déficit de atención Ey, yao, minuto Acapella Palabra Compañía Elegido Y Roma Y dice así Ja Y estos fecas que me las coman No tienen como este la detona Si por piedad implora Su mundo se desborona Su rima es toda falsa Como teta de silicona Y yo ser una leyenda En el freestyle Como Toti en la Roma Jamás quise ser parte De su compañía Si yo puedo salir adelante Pero solo con mi compa Nigga Ahora no es necesario Que yo siga Si cuando Libra Agarro un lápiz Muchos rappers Se quitan la vida Ey Muchos de eso Nunca pudieron conmigo Siempre me envidiaron Todo lo que yo he tenido Pero siempre me esforcé Y con trabajo Lo he conseguido Hablé con el dios del rap Y me dijo Sos el elegido Eso fue muy confuso Pero a la vez Fue muy certero Pensé que era Dios Pero estaba en el infierno Un compañero de cancerbero Me dijo que el mensaje Lo mandó el diablo Y que no había sido pasajero Que el elegido era lata Pero para morir primero Ah Que haya pasado eso No había sido en vano Si la muerte viene a buscarme Pues yo le doy la mano Capaz que creas que estoy loco Capaz soy medio insano Pero nunca le temía la muerte ¿Cuál? Que guerrero romano